Sí, por favor. El motivo de la visita, bueno, ya estamos en la semana crítica para el proceso electoral. Vemos unos papeles que aducen a que ustedes pudieran traer un nuevo recurso a la Junta Central Electoral. ¿De qué se trata? Bueno, en el día de hoy queremos oficialmente comunicarle a todos los medios de comunicación y al país de que el pasado fin de semana, sábado, nuestro equipo de observadores y delegados que están acreditados al cliente de la Junta Central Electoral para darle seguimiento a cada uno de los procesos que esta Junta Central Electoral está llevando a cabo para el montaje de las elecciones del Congreso a la Presidencia del 5 de julio. Nuestro equipo detectó un manejo inusual, inadecuado, de las coletas electorales fuera del recinto y del área de la logística electoral, que es donde se presupone, tradicional e históricamente, se han manejado todos los relativos a la logística electoral. Nosotros, ante ese hallazgo, a todas luces, fuera, que rompe los procesos, porque no fue un proceso transparente ni se le comunicó a ninguno de los delegados ni a los partidos políticos acreditados aquí en la Junta Central Electoral. Hemos procedido a solicitarle al presidente, a los miembros del pleno y específicamente al licenciado Mario Núñez, director nacional de elecciones de esta Junta Central Electoral, para que les rindan una explicación y un informe pormenorizado no solamente a nosotros, los partidos políticos, sino a toda la República Dominicana. Hay un plan, hay un plan que tiene que ver con el trasiego de boletas que está haciendo y que se pretende y que pretende llevar a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, con inclusive funcionarios muy vinculados hasta familiarmente a funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que son funcionarios y empleados de esta Junta Central Electoral. Nosotros le estamos haciendo un llamado al presidente de la Junta, al pleno de la Junta Central Electoral, para que en el plazo más breve posible le pongan fin y corrija este plan para querer manipular y alterar el resultado de este proceso electoral, que a todas luces mayoritariamente dicen los pueblos dominicanos que está orientado a beneficiar este resultado electoral a la oposición política de la República Dominicana. Nosotros queremos que la Junta Central Electoral nos explique cómo esas boletas se estaban manejando fuera del área de logística electoral. ¿Pero qué boletas? ¿Y a dónde iban? ¿Cómo es eso? Boletas del proceso presidencial y congresual. ¿Dónde la vieron con las boletas? Expliquen, ¿dónde estaban las boletas? Si tienen, si grabaron, si tienen videos... Nosotros queremos que la Junta nos dé la información, por la información oficial. A partir de la información oficial que la Junta nos dé a nosotros, nosotros vamos a seguir, pues, aportándole elementos a todos los medios de comunicación del país. ¿Qué es lo que nosotros apigamos? ¿Y cuál es el papel de nosotros? Llevarle la tranquilidad y darle los niveles de confianza. Y en eso queremos ser reiterativos a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana y del exterior, de que su voto será contabilizado y será cuidado, celosamente cuidado, y será respetado en este proceso del próximo 5 de julio. Queremos darle esa seguridad porque todos nuestros delegados y nuestros equipos están dándole seguimiento al pie de la letra, detalle por detalle, a todo cuanto hace cada uno de los funcionarios y miembros de esta Junta Central Electoral y del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Manuel, ¿pero dónde fueron manipuladas estas boletas? ¿Dónde fue que las vieron, Manuel? ¿Dónde fue que las vieron? Fuera del área de logística. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En el área de ingeniería. En el área de ingeniería. En el área de ingeniería. ¿Qué estaban haciendo con esas boletas? Y eso es lo que nosotros queremos en el día de hoy. ¿De cuándo se está montando? ¿Muchas boletas? ¿De cuándo se está montando? ¿Vieron un camión de logística que lleva a alguna parte del país? Queremos que la Junta oficialmente nos dé las declaraciones, las debidas aclaraciones de este manejo irregular de las boletas presidenciales y congresuales en áreas fuera del área de logística electoral, sin informarle a los delegados, sin notificarle a los partidos políticos y evidentemente en un área en la que obviamente no se tenía programado el manejo de boletas electorales. ¿Y cómo se dieron ustedes cuenta de esta situación? Bueno, nosotros le estamos dando seguimiento a todos aquí en la Junta. ¿A qué distancia? ¿A qué departamento de ingeniería que ustedes mencionan? A todos le estamos dando seguimiento. Aquí todo se tendrá que hacer de cara al sol. Y nosotros queremos darle la seguridad a los votantes de que tienen un equipo de hombres y mujeres que estamos vigilando cada paso, cada proceso que esta Junta Central Electoral lleva. Aquí tendrá que haber un proceso limpio, transparente, donde el voto de los dominicanos se cuente. ¿Por qué en el momento no lo comprendemos?